Me lo respeten a uno y que no se metan con uno, ¿verdad? Eso es lo principal, lo que pueden hacer con uno, ¿verdad? Que no se metan uno con nadie. Y pues, eso es genial, genial. Que tú salgas hacia la calle, tú salgas donde quiera y que todas las personas te vean y todos te saluden, te hablen bien, que ven que eres una buena persona y todo eso, que no te metas con nadie. Es muy bonito, es muy bonito, porque yo, como les digo, yo acá, en la ciudad donde yo vivo, pues la verdad, yo, toda la gente, me habla, todo bien, porque yo no estoy criticando a una persona, no estoy criticando a otra, o mira, o que esto, que allá, que aquel es culero, que aquel es cabrón, que aquel es no sé qué. No, no, yo a nadie, no me meto con nadie. Solamente hago mis videos, mis series sanas, para que ustedes se diviertan, para que ustedes sea, si les gustan mis series, ustedes me apoyen, me apoyen y todo eso, ¿me entienden, verdad? Pero pues, ya va en gusto de cada uno. Si ustedes tienen, tienen eso de que ustedes me quieran apoyar y les guste, pues bueno, estamos ahí adelante. Gracias por apoyarme, gracias por verme, por compartir mis videos, y también por, por estar siempre conmigo. Muchas gracias, y por ti. Gracias a Dios, estamos ahí ya subiendo rating. Ya, como les vuelvo a repetir, pues ya hay videos. Yo comencé desde abajo, desde cero, que nadie me conocía, nadie me vía. Yo subía videos y nadie me vía. Dirán, ese, ese carajo, ese feo, ¿quién es, verdad? Y pues no sabían quién era, ¿no? Solamente, pues no, no me vían. Entonces, sea como digo, uno se empieza desde abajo, pero yo no comencé comentando ahí chismes, comentando que para allá, que por aquel, que para allá, que aquella, o que no, o esto, o que yo de pequeño aquel me hizo esto, que no sé qué, que para allá, que es culero, no, no, no. Yo no empecé desde así. Yo comencé desde cero, desde abajo. Como les vuelvo a repetir, yo subía videos, y hasta eso, ni sabía yo como manera de expresarme. Yo no, nunca estudié para esto, ni nada. Solamente yo lo hago por mí mismo. Comencé a enseñarme, desde el hecho, nada, nadie nace sabiendo. Pero entonces, yo comencé a aprender, cómo expresarme poco a poco. Quizá todavía no me exprese bien como debe de ser, ¿verdad? Quizá todavía no, no soy un profesional. Yo, yo lo reconozco que no soy un profesional, pero por lo menos, trato de expresarme un poquito mejor que antes. Entonces, como dice el dicho, no hay que ser para atrás, hay que seguir para adelante. O sea, que ahora un poquito ya más me exprese más bien, ya mis videos ya me salen mejor, mis series, ya todo. Ya voy metiendo diferentes series, diferentes videos. Ya, como les digo, ya ahorita, como les voy a repetir, como les repito, no soy un profesional, pero por lo menos, pero por lo menos, ya un poquito me defiendo. Hay veces que me hacen entrevistas, que me preguntan que cómo yo empecé y todo eso, pues ya no, como sea, como les digo, no soy un gran, gran cosa, pero pues ya por lo menos me expreso, cómo fue el motivo, por qué fue, por qué me expiró esto y por qué yo comencé esto. Y bueno, como les digo, ya, gracias a Dios, que pues ya, con la ayuda de Dios y con ustedes. Tú que me ves, por gracias a ti también, que tú me ves, que tú dejas ahí tu like, y que tú siempre me estás mirando, todos mis videos. Gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo, de corazón, te lo digo. Aquí tu amigo Sergio, Sergio El Ranchero. Pues gracias por siempre estar al pendiente de mis videos, de mis series. Quizá no soy un profesional, pero pues como les digo, y si tú te das cuenta, tú que me ves, tú que me sigues, todos mis seguidores, yo no me meto con nadie, yo no me gusta andar ahí con chismes, o andar embarrando a aquella persona, o a aquella otra persona. No, no, no. Yo siempre, la persona que me quiera acompañar en un video, pues adelante, bienvenido. Aquí, acá en mis series, pues acá salen conmigo en los videos, y lo hacemos, ¿no? Y personas que no, que no quieran, que no quieran participar, pues está bien, se respeta de cada uno, pero como les digo, si tú, amiga, tu amigo que me estás mirando, si un día te quieres participar en mis videos, acá en las series que hago, acá, si tú puedes cantar, si tú sabes ahí cantar un poco, no somos profesionales, pero si sabes cantar, quieres darle un poco de alegría a la gente, por medio de mi, por medio de, ¿cómo se llama? De mis redes sociales, y pues acá, aquí te espero, llámame, bueno, no me llames, pero deja ahí, déjame un mensaje, y esto nomás, que como les digo, pues yo vivo acá, en la ciudad de Pasey, Nueva Jersey, entonces, sea que sea, quizá, por mucho una hora de lejos, yo no sé, ¿verdad? depende de tu condición, a la manera como tú te puedas transportar, le digo, pero yo vivo aquí, en el estado, en la ciudad de Pasey, Nueva Jersey, el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, en la Unión Americana, acá vivo, entonces, como te digo, si tú vienes por acá cerca de Estarias, pues ahí, cuando ves mis videos, ahí en mi página, en Facebook, pues ahí, déjame un comentario, ahí dime, mira, déjame ahí tu número de teléfono, o algo, y yo te llamo, para que nos pongamos de acuerdo, un domingo, un sábado, porque yo, en la semana, yo trabajo, no tengo tiempo, solamente esto, yo lo hago, cuando yo tengo tiempo, para darles un poco de entretenimiento, para todos ustedes, solamente por eso lo hago, no lo hago por otra cosa, no lo hago por medio de dinero, no, yo, no lo hago por eso, ¿verdad? o sea, entonces, pero pues sea, si ustedes me quieren acompañar, y gracias a Dios por ustedes, yo estoy subiendo rating, y ya, como les vuelvo a repetir, ya hay, ya hay videos ahí en Facebook, que me lo ven, ya me lo están mirando, hasta 15 mil personas, unos videos 10 mil, y por ahí vamos, poco, 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 pero como les he dicho, siempre hay que, hay que seguir luchando, hay que seguir para adelante, poco, 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 yo, no sé nada, no soy un profesional, pero mira, ahí estamos, poco, poco, ya gracias a Dios, ya un poquito más me expreso, ya hago videos, hago series diferentes, un poco, comienzamos por ahí, todo eso, pero, la verdad que yo, yo si me siento bien, con todo lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha dado, y con todos ustedes también, lo que me han dado, pues la verdad, yo si me siento bien, si me siento feliz, me siento por mis hijos, por mi esposa, gracias a mi esposa, también, que siempre está conmigo, saludos aquí a mi esposa, que yo la quiero mucho, la amo mucho, y un fuerte abrazo para mi esposa, la verdad que la quiero mucho, y entonces también para mis hijos, aquí le mando saludos, por medio de esta serie, de este video, a mis hijos, a mi niño, el más pequeño, a Miguelito, mucho, un fuerte abrazo, y un saludo fuerte, y un fuerte abrazo, que lo quiero mucho, y un beso, a mi hijo Miguelito, el pequeño, a mi bebé, y también saludos, también a mi bebé, a mi niña, a mi reina, Maricel Quiroz, aquí también, que yo la quiero mucho, Maricel, la verdad es mi hija, es la única mujercita, que Dios me mandó, y ahí en el hogar, y gracias a Dios, que estoy feliz con mi hija, la quiero mucho, es mi reina, y siempre yo voy a dar la vida, por mis hijos, voy a dar la vida, por mi esposa, y luego también, aquí saludos también, para mi hijo, también el más grandito, para Asunción, muchos saludos, para ti, para ti hijo, Asunción, Asunción, te quiero mucho, él también es mi hijo, y lo quiero mucho, y un fuerte abrazo, y ya saben que los amo, a todos, y también a mi hijo, Junior, saludos para ti hijo, un fuerte abrazo, para todas las personas, que te rodean, cerca de ti, saludos para todos ellos, y también, saludos, y como les vuelvo a repetir, para mi esposa, saludos para la mamá, de mi esposa, para Genoveva, Caselin, muchos saludos, aquí por medio de este, de este video, de esta serie, pues les mando saludos, ya que estoy acá, pues me doy la oportunidad, para saludarlos, mandarles un fuerte abrazo, a todos ellos, y la verdad, yo le agradezco mucho, a mi suegra, a Genoveva, por pues darme, dar una gran, una gran hija, que Dios se la dio, y Dios se la dio, a ella, y ella me la dio a mí, pues le agradezco mucho, a mi suegra, Genoveva, a Selin, pues le agradezco mucho, por darme, conceder, a su hija, que pues es mi esposa, y yo la quiero mucho, y he sido ella, una buena persona, una buena esposa, una buena madre, todo, para mí, ha sido todo, como un ser humano, y como una esposa, para mí, ella, mi esposa, ha sido todo para mí, se ha entregado todo, todo bien, respetuosa, siempre en la casa, se respeta, no hay, tanta de groserías, tanta, ustedes acá vemos, muchas de las veces, muchas personas, se ponen ahí, ah, que no sé qué, decir disparates, cuando tienen un malentendido, y yo soy mexicano, mi esposa es mexicana también, mis hijos nacieron acá, en Estados Unidos, pero, no hacemos así, nosotros somos muy diferentes, nosotros no, no, como te puedo decir, no hacemos como, traemos las costumbres mexicanas, que, que a los hijos, les decirle malas groserías, ah, que hijos, no sé de qué, no sé qué, que para allá, cuando tú les pegas, tú les jala las orejas, que los educas a tu manera, como en México lo hacemos, ¿verdad? Bueno, yo trato de no hacerlo así, porque, pues la verdad, para mí no es justo, porque yo como padre, digo, si en verdad, yo quiero a mis hijos, yo sé que, tienen que portarse bien, pero yo creo, simplemente el hecho, con hablarles, hablarles uno de padre, con respeto, porque, que ellos entienden, y obedecen, pero eso hay que hacerlo, desde pequeños, cuando ellos, ellos tienen sus, su, digamos, es decir así, de un añito, ya que ellos comienzan a entender, de seis meses, siete meses, yo no sé, ¿verdad? Cuando ellos comienzan a entender, poco a poquito, hablarles, no, no, no te doy, no te doy esto, ¿verdad? Hablarles desde pequeños, y dese cuenta, que después no cuesta trabajo, para sobrellevar a nuestros hijos, porque si uno los deja, uno de grandes, uno no, va a una, uno no, ¿cómo le puedo decir? Uno después es difícil, para hacer eso, ¿por qué? Es difícil, porque entonces, ya, ya tú, lo ves así, ¿cómo le puedo decir? Ya lo ves, como que es difícil, y tú no es trabajo, yo mi hijo tiene 14 años, me grita, me dice esto, o hay veces que tú ya lo quieres, ya le quieres, ya quieres, enerezarlo, o, dale consejos, pero en una manera, de que tú ya, tú le pegas, tú le gritas, tú lo corres, a la fuerza, pero te das cuenta, esto viene siendo los hijos, como una plantita, como una plantita, que tú siembras, si tú la plantita, tú la siembras de pequeño, y la dejas, solamente la vas regando, y tú la dejas, que se va a ir, donde quiera, ¿qué es lo que va a hacer? se va a ir, se va a ir creciendo, pero se va, tú la dejas, la va regando, pero tú la dejas, que se va a ir, donde ella quiera, claramente, que se va a ir, donde quiera, se va a ir poniendo ramos, por donde quiera, se va a ir, por donde quiera, ¿verdad? creciendo, por donde quiera, exactamente, así vienen siendo los hijos, los hijos también, si tú los dejas, desde pequeños, que hagan lo que quieran, pues claramente, que ellos, también van a hacer, lo que ellos quieran, ¿por qué? porque, porque como te diré, van a hacer lo que quieran, porque tú, es como la plantita, porque lo estás dejando, desde pequeños, que ellos hagan lo que quieran, y entonces, yo creo que para todo eso, no está bien, porque, es como una planta, si ya está grande, ya está, los, los, como te decir, las ramas ya están gruesas, y tú la quieres enderezar, tú vas a poder enderezar, enderezar esa rama, claramente, que ese árbol, ya no lo vas a poder enderezar, si tú has pensado eso, ¿verdad? pues claramente, a ver, vete a un parque, a un parque, que tú digas, este árbol, tiene su rama chueca, tiene su rama de lado, voy a enderezarla, pero que esté gruesa, que ya tenga, por lo menos, 10 años, que ya está, que ya, esa rama ya nació, ¿tú crees que la vas a poder enderezar? a tu, a como tú quieras, ya no la vas a poder enderezar, igualmente, así son los niños, así son los niños, que cuando tú, los dejas desde pequeños, que porque, ay no, es mi hijito, y no sé qué, que esto, y los quieras dejar, que hagan lo que quieran, pues claramente, sus caprichitos, todo lo que hacen, o si te piden algo, tú les das, claramente, que ellos, eso es lo que después, se van a acostumbrar así, tú le, ya quieres, como comenzarles, a darles un consejo, ponerte duro, como padre, o como madre, ya va a ser difícil, ¿por qué? porque ya tus hijos, ya, ya van a estar ellos, impuestos, a como tú, los has tratado, y como tú, los has dejado, que hagan lo que quieran, entonces, por eso mismo, es que ya, no es difícil, para que tú los endereces, que muchas veces, de los padres dicen, ay es que mi hijo es malo, que no sé qué, no es malo, ellos no son malos, nuestros hijos, no son malos, simplemente, el hecho es de que, porque tú, lo haces ser malo, pero, o que tú lo ves que es malo, pero normalmente, ellos no son malos, ellos, ellos, tus hijos no son malos, ellos, ellos, tus hijos no son malos, simplemente, tú, los dejaste que sean malos, o que se porten mal, pero, la culpa no es de ellos, la culpa es, de nosotros como padres, de nosotros como padres, es, de que nuestros hijos, se porten mal, ¿por qué? porque, porque, pues uno los deja, es como cualquier, cualquier cosa, quizá tú más les das de comer, les das todo, pero, yo les doy cariño, pero, ¿por qué se me portan mal? les das cariño, les das todo, pero, como dice el dicho, date cuenta, no sé si tú sabes, pero date cuenta, que el mejor cariño es, amor, y comprensión, y estar con ellos, no cosas materiales, cosas materiales, eso no es cariño, si tú dices, no, pero, ¿por qué son malos? yo les compro todo, pero, pero nunca, nunca te acercas a hablar con ellos, nunca te dedicas tiempo, para estar con ellos, nunca, nunca te dedicas, ajá, nunca te das tiempo, para estar con ellos un rato, con tu esposa, con tus hijos, con todos, que te sientes, que les des un consejo, saben que hijos, miren, pues así, así, o ya te saliste al parque, ya vas conversando con ellos, ya le prestaste tiempo, un rato a tu esposa, a tu familia, nunca lo haces, que solamente tú trabajas, que tú dices, pero pues, yo no tengo tiempo, pero como hay muchas veces que muchos tenemos tiempo para salir con los amigos, salimos con los amigos, que luego ya se llega viernes, ya, la mujer ya se queda ahí, ya yo salgo, ya me salgo ahí, que si gané un ejemplo, gané 500 dólares, ya le di a mi esposa 400 para los gastos, y ya yo me agarré 100, ya me fui con mis amigos, ya me fui a tomar, ya me fui, ya llegué, me salí todo el sábado de la mañana, ya llegué en la tarde, tomado, ya llegué ahí, no sé, digamos, ya no estoy hablando de mí, verdad, no, no, estoy hablando que muchas personas así lo hacen, llegan tomados, ya, se gastaron los 100 dólares, en lugar de que esos 100 dólares, en lugar de digan, bueno, hoy es sábado, mejor hoy descanso, mañana domingo también, me dedico a mi familia, a convivir, a conversar con ellos, a darles amor, cariño, comprensión, presencia, que ya no se las doy en la semana, en la semana estoy trabajando, a que, a que hacerlo ahora, que yo estoy descansando, dedicarle tiempo a mi familia, a mi esposa, que la necesita, a mis hijos también, no solamente necesitan dinero, o decir, ah, no, mis hijos son buen padres, ellos comen, yo les doy dinero, ellos comen, aunque sean frijoles, no les falta, pero eso no es justo, eso no es lo necesario, que necesitan los hijos, las mujeres, nuestras esposas, igualmente también nosotros como hombres, no nomás porque nos hagan una buena comida, las mujeres, y ya dijimos, si no nos presten atención, digamos eso, eso para nosotros está bien, no, claramente que no, necesitamos también un poco de atención, un poco de cariño, necesitamos muchas cosas también nosotros, y si necesitamos también nosotros un poco de cosas, pues claramente que nosotros, así como necesitan las mujeres, necesitamos los hombres, necesitamos nuestros hijos, necesitan todas las personas, necesitan todas las mujeres, entonces, por eso como les digo, sea que siempre, hay que ser nosotros, tenemos que, tenemos que tener nosotros también, como les digo, y tenemos que tener presencia con nuestros hijos, eso es lo más importante, que puede uno tener presencia con nuestros hijos, porque si uno no tiene una presencia con nuestros hijos, uno nunca, uno va a una reunir la familia, como debía de ser, ni nada de nada, entonces, por eso como les digo, sea que así, fóngase las pilas, tú como madre, tú como mamá, tú como papá, y siempre, traten de darles comprensión, a nuestros, a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su esposa, a todo el mundo, que esté alrededor de ustedes, a todo el mundo, siempre denle comprensión, y siempre ya saben, que lo más importante, es de que uno, es la presencia, y dar consejos, y la reunión como familia, eso es lo más importante, que todas las cosas, cosas materiales, cosas fantasías, que luego dicen, pues yo le compro ropa, yo le compro ropa de marca a mis hijos, le compro zapatos, de marca, tenis, todo, pero si lo principal, el amor, el cariño, la presencia, los consejos, no está, lo más principal, te lo estás perdiendo, ya cuando están grandes, tú dices, pero yo fui un buen padre, yo fui un buen padre, cuando ellos eran pequeños, yo les di todo, ancha pobremente, yo les di todo, pero todo, pero en cosas materiales, no se las diste, en cosas, en cosas de amor, de cariño, presencia, comprensión, consejos, nunca conversaste con ellos, para decirle, hijo, te quiero mucho, te amo, dale un abrazo, un beso, nunca lo hiciste, solamente llegabas, y ya, hay veces que muchos padres, vemos que, que es legos nosotros, de nosotros, ni tan siquiera saludamos, a nuestros hijos, llegamos nomás a la mujer, como estás sola ya, quiero comer, ya, ya, como que, casi como que no te importa, y si uno quiere, uno seguir adelante, con nuestras mujeres, con nuestras esposas, también, hay que darles, un poco de atención, prestarles atención, hay que darles comprensión, hay que sentarnos un rato, yo sé que, uno como pareja, necesita uno su tiempo, necesita uno su tiempo, de hablar, afuera de los hijos, a su lado, cuando los hijos, digamos, que si están mirando la televisión, están en el cuarto, uno, en la cocina, o en la sala, una media hora, una hora, dedicarse uno a la esposa, hablar con ellos, como pareja, hablar con la mujer, igualmente la mujer, con el esposo, eso es muy importante, eso es muy, eso es muy, importante en la vida, siempre hay que, hay que, ¿cómo se llama?, hay que conversar, la conversación, con los hijos, y con la, perdón, perdón, que todavía, como les digo, tengo la gripa, tengo la gripa, y me tengo que estar sonando, porque, pues, ya se me sale, se me escurre, así como agua, se me sale de, de las narices, pero sí, como les digo, sea que así, tienen que tener, mucha comprensión, con nuestra, con ustedes, o sea, con nuestras, esposas, es decir, no, porque yo me cuento también, porque también, yo tengo mi esposa, claramente, yo la amo mucho, yo la quiero mucho, yo trato de, de hablar con ella, trato de hacer lo posible, todo lo que yo pueda, que esté a mi alcance, trato de dedicarle tiempo, trato de hablar con ella, todo bonito, a dejar un espacio, para hablar con pareja, también, hay veces que también, tengo que hablar, en medio de, con todos, con todos los hijos, uno, la unión, la unión, toda la familia, el papá, la mamá, y nuestros hijos, y también, como les digo, tienen que tener tiempo, un poco para todo, es como les digo yo, un ejemplo, verdad, un ejemplo, es como yo ahorita, digamos, yo tengo a mi esposa, tengo mis hijos, yo trabajo, de lunes a viernes, yo trabajo, en veces llego noche, entonces, pero también, sábado y domingo, pues trato de dedicarme, a mi esposa, ahora, hay veces, como ahorita yo, en mis redes sociales, o acá en mi canal, para que yo también, vaya creciendo, dice el dicho, querer es poder, para que me vayan, conociendo más, que es lo que hago, trato mi tiempo libre, cuando mi esposa, está durmiendo, mis hijos, están durmiendo un poco, trato de salir un rato, hacer videos, hacer videos, así para afuera, hacer videos, para que, para que, contenidos, para que ustedes, también lo vean, verdad, entonces, y hay cosas que, como ahorita que estoy hablando, verdad, si a ti amigo, o a ti amiga, te sirve esto, este mensaje, este video, este mensaje, estos consejos, te sirven a ti, a todos los que me ven, pues, agárrenos ahí, esos consejitos, o sea, yo siempre, como les digo en los videos, yo no hago videos, de chismes, de nada, nada, o sea, siempre trato de hacer, y se ha dicho todo, todo, original, todo así, es como yo, como les digo, yo nunca, como les dije el otro día, yo nunca me pongo ahí, que me pinto la cara, o que me, que me echo maquillaje en la cara, para que me vea yo más joven, no, no, yo tal, hago mis videos, tal como yo soy, o sea, hago mis videos, en cualquier lado, a la hora que yo trabajo, el rato que yo tengo tiempo, verdad, pero yo no me visto, como les puedo decir, yo no cambio, mi set, de otra manera, para que yo haga mis videos, mis contenidos, no, no, yo tal, que se llega domingo hoy, pues hay que cambiar un poco, para que, hay veces que ustedes me han visto mis videos, que los hago, estoy bien flucio, y yo mismo les digo, o sea, que mis videos son originales, originales míos, que yo no estoy metiendo problemas a nadie, yo no me cuelgo de nadie, yo no juzgo a nadie, simplemente, yo hago mis videos por mí mismo, para las personas que les guste, que, como, que clase de videos hago, trato de hacer un poquito de videos surtidos, un poquito de todo, para que así la gente, le guste, estos poquitos de videos, que yo hago, la verdad, no los hago como otros, que se dedican a puro video, a puro video, que yo creo que eso ya ni trabajan, o yo no sé, verdad, que creo eso, que estamos, al día suben tres, cuatro videos, pero hay muchos que suben videos, más de, un minuto, de un poquito, verdad, bueno, en fin, pero eso a mí no me importa, no me interesa, simplemente el hecho que yo hago mis videos, y espero que todos ustedes, disfruten estos videos, estos consejos, que yo doy en mis videos, la verdad, espero que todo esto lo disfruten, son videos, buenos, contenidos, bueno, para mí digo que son buenos, porque trato de, llevar un poquito, como le aprecian, de consejos a todo el mundo, yo sé que muchos ya saben, y los consejos que yo estoy dando, ya, ya, dice el hecho, sus padres se lo dijeron, pero quizá muchos, no saben eso, verdad, como dijimos en México, la están regando, la están regando, que están dejando un lao a sus hijos, que nomás por decir, que son buenos padres, que porque trabajan, y le dan todo a sus hijos, de ropa, cosas materiales, piensan que ya son buenos padres, o sea, la están regando, verdad, o sea, principalmente, sea que eso no es así, verdad, entonces, pero pues bueno, espero que, este video, les haya gustado, espero que este video, sea de, como le puedo decir, que sea de provecho, de algo que les haya gustado, algo que les hagan provecho, a este video, estos consejos, estos comentarios, varios de aquí, de su amigo Sergio, pues espero que les haya gustado, esta conversación, que yo hice, y pues aquí, estoy un poco malo de la garganta, pero como les digo, aquí me despido con una canción, aquí, aunque sea así, medio ronco, quizá voy a toser, o me salga el gallito, un gallo, como dijimos en México, que se me atore, acá la garganta, algo, pero bueno, voy a tratar de, así nomás, cantarles una, una pequeña canción, quizá un pedacito, para todos mis amigos, me dejaste abrazado, de un poste, esperando, que nunca llegaste, me dijiste, que ahí te esperara, bien recuerdo, que me lo juraste, y a mi noche, me fui de la esquina, a tomar, me metí a una cantina, yo llegué, le pedí al cantinero, una copa, después la botella, junto a mí, se arrimó un compañero, que muy triste, me dijo sus penas, él también se quedó, en una esquina, que abativo, tampoco fue ella, preguntamos, le dije su nombre, dirección, y la calle, en que vive, un cigarro, me pidió aquel hombre, con el dinero, otras copas, no sirve, ya después, él me dijo, llorando, en la misma, que tuve, pues aquí, pues amigos, pues me despido, con fuerte abrazo, con respeto, ya saben, que ahí, aquí su amigo, Sergio, los quiere mucho, Sergio el ranchero, aquí yo soy mexicano, y los invito, para todos los que viven, por acá, en el área de acá, cerca de aquí, de la área de aquí, de la ciudad de Pasey, los invito, que mañana 25, se va a llevar a cabo, el desfile, como dijimos en México, el desfile, del 16 de septiembre, aquí en la ciudad de Pasey, acá, en la ciudad de Pasey, Nueva Jersey, Estados Unidos, aquí va a haber, grandes carrozas, muchos, todos los que, seamos mexicanos, y muchos que tienen, compañías grandes, sacan una, una carroza, cada compañía, y van desfilando, todas las calles, y eso es muy bonito, verdad, o sea, que para mí, como mexicano, me siento orgulloso, de que mis raíces, anden donde quiera, en todo el mundo entero, donde andamos los mexicanos, sembramos raíces, y eso es lo más importante, que puede ver, pues yo como mexicano, me siento muy orgulloso, a pesar que estoy lejos, de mi país, estoy aquí, en Estados Unidos, pero me siento muy orgulloso, por estar aquí, y acá hay raza mexicana, y tú que me ves también, no me siento solo, me siento, bendecido de Dios, por todos ustedes, y por, y por todos los que me rodean, y por tú que me, y tú que me sigues, en mis redes sociales, para, a ti amiga, a tu amigo, para todo, una general, ya saben, un fuerte abrazo aquí también, saludos para todos, acá de que tiempo, me están pidiendo, saludos también, voy a aprovechar, en este video, que, esta serie, pues este consejo que di, pues ya los últimos, quizás saludos, pues saludos, para, el estado, para, como se llama, para la ciudad de, de Polo Nuevo, Morelos, saludos para toda la familia Rufino, toda la familia Rufino, toda la familia Rivera, muchos saludos, desde acá, desde Nueva York, de su amigo, de su primo, de, de Sergio, el ranchero, muchos saludos, y un fuerte abrazo, para toda mi familia, de la ciudad de Polo Nuevo, de, de allá de Morelos, y también muchos saludos, para toda la raza, de Cuernavaca, Morelos, saludos, allá tengo familia también, muchos saludos, y un fuerte abrazo, para todos, y los quiero mucho, ya saben, siempre los tengo aquí en el corazón, y también muchos saludos, también para, para aquí, para, como se llama, ah, también para Polo Nuevo, se me olvida, también aquí, mira, me estaba acordando, para Laura, muchos saludos, para mi prima Laura, para, Blanca, Blanca Vázquez, mi sobrina, y saludos también para, para, y como se llama el otro, se me olvida su nombre, Juan, no, Juan, no, ese está aquí, en Norte Carolina, no sé dónde está, no, para, yo no me acuerdo, pero para todos sus hijos, de mi prima Laura, que siempre me ven en mis redes sociales, pues saludos para ellos, para todos sus hijos, de mi prima Laura, los saludo aquí, desde Nueva York, su tío, Sergio el Ranchero, muchos saludos, y un fuerte abrazo, y gracias por apoyarme, en mis redes sociales, la verdad, les doy las gracias, y los quiero mucho, también saludos para, como les dije, para todo Polo Nuevo, y también saludos para, también saludos para, para acá, para Cuauhtla Morelos, Cuauhtla Morelos, también tengo, hay mucha familia, mucha familia, y también saludos para todos los que me ven, no siendo familia, en general, para todos los que me ven, y como les digo, principalmente a mi familia, que vive en Cuauhtla Morelos, un fuerte abrazo, y ya saben que los quiero mucho, a pesar que estoy lejos, pero ahí estoy, al 100 con todos ustedes, ya saben, nunca me olvido de ustedes, siempre estoy con ustedes, ahí, pues, quizá ustedes me verán, que no, que no, no estoy con ustedes, pero, gracias a Dios estoy con ustedes, yo me siento de corazón, estar con ustedes allá, al 100, para todo Cuauhtla, ya saben, y para, principalmente para mi familia, para la familia, para mis hermanos Pérez, apellido Pérez, para mis hermanos, también, para mis hermanos, Riberas, de Cuauhtla Morelos, que se apellidan Rivera, para mis hermanos, que se apellidan Pérez, todos los Pérez, de Cuauhtla Morelos, mis hermanos también, y sobrinos, y en general, y también, saludos también, para mi hermana Gudelia, que vive en Cuauhtla Morelos, Moisés, Noé, este, Samuel, David, y no sé cuál otro es más, verdad, porque como ya tengo tiempo acá, la verdad, no me acuerdo bien, pero bueno, para todos los hijos, de mi hermana Gudelia, que viven en Cuauhtla Morelos, pues, un fuerte abrazo, y los quiero de corazón, y ya saben, que ahí estamos al 100, para todos ellos, pues bueno, y también para mi hermana Gudelia, un fuerte abrazo para ellos, y también, saludos también para, para mi hermano Pedro, mi hermano Pedro, que vive en Cuauhtla Morelos, también para mi hermano Tomás, que vive en Cuauhtla Morelos, pues aquí, está su hermano, también para, mi hermano Miguel, Miguel Ochoa, que vive ahí en Cuauhtla Morelos, pues ahí saludos para ti, carnal, también saludos para, mi hermano, Walter, Walter, que vive allá en Cuauhtla Morelos, muchos saludos para ti, carnal, ya sabes, aquí, tu hermano aquí, Sergio, te mando un fuerte abrazo, saludos también para Leonardo, y sus hijos de Leonardo, yo no sé cómo se llaman sus hijos, mis sobrinos, pues saludos para todos ellos, y para Leonardo, pues un fuerte abrazo ahí, ya sabes, carnal, que ahí estamos al 100, y también, muchos saludos también, para mi hermano Armando, ya, que se dejen de pelear, que están ahí peleando por la casa, ya, arréglense lo que va a hacer, que se arreglen ya, de cosas, ya, estén ahí al 100, hablen como deben ser, como seres humanos, y lleguen a un acuerdo, y ya que se haga lo que se va a hacer, no estén peleando, porque eso no es bueno, o sea, que hay que estar firmes en lo que hagan, las decisiones que tomó mamá, hay que tomarlas así, y ya es todo, para que estar ahí, que estar que pa' ahí, pa' acá y pa' ahí, no, no, yo creo eso no es bueno, nunca en la vida, ni mamá la dejan descansar bien, o sea, que así, para todos mis carnales, mis carnalas, los invito a que se reúnan, y hablen bien, sobre las cosas de mamá, porque si no mamá también, nunca la dejamos descansar bien, que Dios nos los tiene en el cielo, en la gloria, donde Dios nos los tenga, o sea, que así, ya saben, todas mis carnalas y carnales de ahí, de Cuauhtla, Morelos, reúnanse, y traten de hablarlo bien, y lleguen a un acuerdo, para que las decisiones que se van a tomar, y que se hagan, ok, y también, para mi hermano Pedro, saludos para ti carnal, hermano Pedro, también, ahí que está en Cuauhtla, Morelos, Julián, que apellida Julián, se llama Julián, pero le dicen Pedro, también para su hija, también a Vanessa, Vanessa Rivera Aguilar, para ti sobrina, un fuerte abrazo, y saludos para ti también, y tu esposo, saludos también para mi sobrino Félix, su hermano, su hijo de mi hermano Julián, también, saludos para ti sobrino, y tu esposa también, y tu bebé, creo que tuviste un bebé ya ahí, con tu esposa, bueno, pues saludos, y ahí a tu bebé, un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo a todos ustedes, saludos también para mi sobrino, Julián, que Junior, su hermano de, su hijo de, mi hermano Julián, le puso su nombre de él, Julián, pues es Junior, pues saludos para ti sobrino también, y para tu hijo, Juliáncito, Peri, Peri chiquito, y tú también te llamas Peri, bueno, ya ahí hay tres Julianes, ya hay tres Julianes en esa casa, Julián el abuelo, Julián el papá, Julián, Julián el hijo, Julián el nieto, y no sé qué tanto aquí, pero bueno, en fin, ustedes saben que ya hicieron una escalera, y la escalera más grande y más grande, se va cayendo la escalera, y va quedando la otra y la otra, bueno, en fin, pero pues ahí estamos, entonces saludos para todos ustedes también, y saludos para todo el mundo, y también para, para nuestras familias, todas las de México, si yo me olvide de alguien, pues todos saludos para todos, también para La Galarza, para Matamoros, Matamoros, Matamoros Puebla, La Galarza, Izúcar de Matamoros Puebla, para todos los de La Galarza, La Colonia, para todos los que me ven, para Puebla también, para Puebla, saludos para todo Puebla, también ahí que me siguen en mis redes sociales, ahí para mis sobrinas, mis sobrinos, pues ahí gracias por seguirme en las redes sociales, saludos para ustedes, y un fuerte abrazo, desde acá, desde Nueva York, y también todos los que me siguen en las redes sociales, en diferentes países, también saludos para todo México, para todo México, porque si yo me pongo a decir nombres, yo creo que nunca voy a acabar, este video van a ser tres días, cuatro días, y nunca voy a acabar, sea que así, especialmente, comienzo a mandar saludos, especialmente para todo México, saludos para todo México, también saludos para Tijuana, para Tijuana, para mis sobrinas, sus hijas de mi hermana Melia, la de Juntita, pues muchos saludos para ti sobrinas, que están ahí en Tijuana, en Tijuana, Baja California, pues ahí saludos para ustedes, para esta Mariana, para Mariana, Lorena, Félix, creo son tres, lo más, medio me acuerdo, Mariana, creo sí, bueno, en fin, creo tres, porque ya tengo tiempo que estoy acá, y yo la verdad no sé, bueno, ok, saludos para mi sobrina Mariana, que está ahí en Tijuana, Baja California, pues muchos saludos para ti sobrina, y para tus hijos, para todos, pues un fuerte abrazo, para ti sobrina, y ya sabes que aquí siempre tienes a tu tío, a pesar que estamos lejos, pero, es como si estuviéramos cerca, ya sabes, cualquier cosa, y para tus hijos también, para mis sobrinos, saludos para ellos, para tus hijos, tus hijas y tus hijos, no sé cuántos tengas.